Los restos de Devan y Escobar serán exhumados, con el propósito de encontrar nueva información que permita conocer el motivo de su muerte. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, siguiendo la instrucción presidencial de dar seguimiento al caso de la joven asesinada en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y cuyo cuerpo se encontró en la cisterna de un motel. El funcionario destacó que a partir de una tercera autopsia se realizarán nuevas investigaciones que permitan homologar criterios forenses con las dos realizadas previamente, la ordenada por la Fiscalía del Estado de Nuevo León y la que solicitó la familia de Devan y previo a su sepultura. Este jueves, en la conferencia matutina, se informó que la decisión fue tomada por consenso entre las partes que investigan el caso. El gobierno federal ha enfatizado que la investigación se realiza siguiendo, en todo momento, el protocolo de feminicidio. En tanto, la Fiscalía de Nuevo León informó que entre el 19 y 24 de mayo fueron localizadas con vida 16 personas reportadas como desaparecidas. Por otro lado, bajo la premisa No hay crimen sin castigo, dio cuenta que entre febrero y mayo de este año se han detenido a 33 presuntos criminales. En Oaxaca se detuvo a Alfredo N., el balín. Se le acusa de la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de dos personas, además de pertenecer a una organización criminal que dirige su hermano Gustavo N., alias El Gato, exdiputado local de ese estado. Además, se informó la detención de Rodrigo N., El Chamuco, presunto integrante del grupo criminal La Line, que dejó sin vida a tres mujeres y seis niños de las familias Langford, Miller y LeBarón en Sonora. Con El Chamuco suman 31 detenciones relacionadas a este caso. De igual forma, en la Ciudad de México se realizó la detención y vinculación a proceso de Rogelio N., por el presunto homicidio del cineasta Samuel Ríos el pasado 17 de mayo. También en la capital del país, se logró la séptima vinculación a proceso contra Daniel Iván N., un violador serial de la colonia Oceanía que acumula 13 carpetas de investigación por delitos de violación, abuso sexual agravado y robo agravado. Tiene ya siete vinculaciones a proceso penal por estos delitos y seis procesos pendientes que se encuentran en integración. Respecto a las investigaciones por ataques a periodistas, se dio a conocer que hay 21 personas detenidas o buscadas con orden de aprehensión, 17 de ellas vinculadas a proceso penal. Respecto al asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón en Puebla, el subsecretario de Seguridad Pública aseguró que se cuenta con elementos sólidos para avanzar en la judicialización contra presuntos autores materiales e intelectuales.